Continuando con el tema, damas y caballeros, bueno, viendo lo que es alimentación, un poco de teoría, estudia la composición de los alimentos y de los padrones de exigencias en el sentido de alimentar a los animales de manera económica y nutritiva. Los objetivos es suplir a los animales de manera racional sus requerimientos para su mantenimiento y la producción. Representa de un 60 a un 80 por ciento del costo de producción. Esto depende, claro está, del tipo o la intensidad con la cual se los vaya a criar a los animales. Estaba cabalmente viendo en una propiedad, en una lechería, en la famosa esa lechería que les mencioné con 32 litros promedio, su costo de producción que se atribuye a la alimentación está bateando cabalmente un 60, 65 por ciento de los costos de producción que esa persona tiene. La diferencia y el restante 35 es la corriente eléctrica, la electricidad, que es un montón lo que se gasta en esa propiedad porque hay un montón de equipos funcionando, ventiladores, en fin. Y bueno, corresponde también a la administración racional de los alimentos. La alimentación, sus principios, bueno, adaptados a los requerimientos específicos de la especie y estar de acuerdo con la capacidad de uso, elección de los alimentos. Normalmente acá hay que tener mucho cuidado con el tema de la disponibilidad. Siempre hay que comenzar por eso. De hecho, cuando uno va a hacer un plan nutricional para algún cliente, la primera pregunta que se tiene que hacer es, bueno, con cuáles usted dispone o cuáles están medianamente fáciles de ser adquiridos. Es importante ver los costos, producción de la mezcla, conservación y mantenimiento de las propiedades alimenticias. Aquí ya nosotros somos expertos en el tema de conservar grano húmedo, en este caso de sorgo. Y bueno, en cierta medida, todos los alimentos son sustituibles. Claro que la parte económica muchas veces acá no lo permite, pero bueno, desde un punto de vista técnico, sí resultaría que se pueden sustituir los alimentos. El tema de la alimentación en lo particular es que es la mejor herramienta que permita que el animal exprese su potencial genético. O sea, básicamente en nuestro medio uno encuentra dos tipos de raciones, la de mínimo costo y la otra que sería la de máxima rentabilidad. En ambas lo que prima o lo que va a definir por cuál de las dos uno se va a decidir es básicamente los objetivos que uno tenga. La alimentación básicamente se limita a dos cosas, a dos datos. Uno, información. Bueno, aquí son los dos pilares, ¿verdad? Desde un punto de vista general, información sobre los alimentos, que a su vez son una montonera de datos que uno necesita, calidad, cantidad, disponibilidad, precios e información sobre los animales. Entonces, raza, sexo, categoría, edad, peso vivo, peso vivo final, aumento de peso esperado, rendimiento de carcasa, producción de leche, porcentaje de grasa. Ahora que está de moda el tema de los sólidos totales en Santa Cruz, a esto del porcentaje de grasa se suma porcentaje de proteína, en fin. Y también cada vez está más importante esto de la información sobre el ambiente e instalaciones, temperatura, humedad relativa, exposición a la lluvia, distancias al agua, centímetros de comederos, tiene mezcladora, etc. Eso a continuación lo vamos a ver con mucho más detalle. Información sobre los alimentos. Comencemos por allá. Hay varios tipos de análisis. Análisis sensorial físico, el económico, químico, bromatológico, microbiológico, análisis legal inclusive. Aquí, la verdad, lo más cercano a un análisis legal que me ha tocado en Bolivia ha sido, por ejemplo, la calcita. Que, bueno, es sustancia controlada. Para poder manejarla uno requiere permisos especiales. Por ejemplo, el uso de la monencina, quizás en algún momento ingrese un análisis legal. Análisis legal también muchas veces está, ok, puedes usar tal cosa, pero hasta tal punto, porque más de eso ya puede haber residualidad a nivel carne, a nivel leche, y por ende no se lo puede utilizar. El análisis sensorial y físico. Básicamente, cuando uno va a una propiedad a ver las condiciones de almacenamiento. Nuevamente, les pongo esta hermosa foto del Beni, donde uno ve los fardos de heno puestos bajo techo. Entonces, este señor sí sabe que ahí está guardando dinero. Es muy bonito ver aquí todo embaladito. Se nota que hay orden. Aquí tenían palets para poner las bolsas. Un buen embutido de grano de sorgo siempre y cuando uno, o por ejemplo, siempre y cuando uno esté viendo de que no esté perforado, para que no haya ese ingreso de oxígeno y me freguen mi fermentación. Esta foto también se las puse y siempre la repito en mis charlas, que la verdad a mí me dejó, bueno, estupefacto la vez que la tomé. Era cascarilla de soya peletizada. Que las personas, cuando la descargaron, no tuvieron el cuidado siquiera de ponerlo bajo techo. Ahí lo dejaron botado. Y bueno, estas cositas son interesantes de tomarlas en cuenta. Como si usted llega a la propiedad de un ganadero y ve que este es el interés que le pone a su alimento, que es una inversión. Entonces, uno ya puede sacar conclusiones de que no va a ser necesariamente un lugar donde se obtengan buenos resultados. Y lo más triste de todo esto es que muchas veces el trabajo de, en este caso, un instruccionista, quizás sea mal interpretado. ¿Por qué? Porque, bueno, se tenía materia prima de mala calidad debido a un mal estocamiento, un mal almacenaje. Es importantísimo ver la presencia de moho. Normalmente se presenta un color ceniciento. El olor a moho es característico. La humedad, si bien hay humedímetros, pero una forma muy sencilla y práctica, y bueno, la verdad que funciona de ver si está húmedo o no un grano, es simplemente introduciendo la mano en el montículo de granos, digamos unos 30, si se puede, un poquito más centímetros la mano en la masa. Y si uno ve de que, bueno, hay calor, significa de que hay suficiente humedad como para que se empiece a generar una combustión, una respiración de la semilla, con lo cual, lógico, ya empieza el proceso de degradación. Es interesante ver, es importantísimo ver el estado del grano que uno adquiere, presencia de gorgojo. Si hubo un gorgojo, ese pedacito ya es mucho menos almidón. Entonces, si esperamos, no sé cuántas kilocalorías por kilo de maíz, ya con estas características, todo eso se va a alterar. Esta foto también tengo la impresión que se las mostré, es para el caso del granillo de soya. Un subproducto que, si es de una calidad medianamente homogénea, puede llegar a ser muy interesante. Pero, ¿qué ocurre? Como es su producto, en nuestro medio, normalmente a uno le venden gato poliebre, como esta muestra de acá, que la tomé por cuatro cañadas fue, en la propiedad de un ganadero que compró bastante granillo de soya. Uno podía ver que una parte era, ok, granillo de soya, con su chalita y sus granitos, toda una hermosura, pero el resto era básicamente basura y, bueno, que no aportaba prácticamente nada de nutrientes a nuestra ración. No me acuerdo, doctor Mariscal, si les comenté de que este tipo de subproductos, como barridos de silo, granillos de soya o a veces quebradillos de algún grano, yo los utilizo en animales confinados y no en animales que después van a ir a potrero. No sé si alguien se acuerda. Comentó, comentó, comentó. No sé si alguien se acuerda el por qué no utilizo este tipo de subproductos en animales que después van a ir a potrero. ¿Alguien que me haga recuerdo? Señor Tanaka. Creo que ya los animales están acostumbrados a esa dieta intensiva, ¿no? Y cuando vuelven a los pastos que no tienen de repente la misma calidad del alimento que consumían antes, ellos tienden a perder la ganancia promedio de peso. Bueno, esa es una consecuencia que seguramente se va a dar, pero otro punto interesante, señor Tanaka, es de que en todas estas subproductos, donde hay una mezcolanza de cosas, entre otras, hay cantidad impresionante de semillas de maleza. Entonces, si esto se lo suplementa uno a un bovino, el bovino lo va a comer, seguramente será un suplemento de consumo medio, es decir, 500 gramos por animal día, bueno, o un kilo, se lo come feliz el bovino y se va al potrero. Y cuando bostea en las heces de ese bovino van a salir todas estas semillitas ya escarificadas y encima en un medio vello para que puedan germinar. Entonces, es una forma, pero realmente eficiente de contaminar potreros con hierba mala. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado cuando uno utilice su producto y de calidad medio mala, en el sentido de que estén plagados de semillas de maleza para animales que después vayan a ir a dar a potreros. Definitivamente, dar alimentos rancios, si bien en un rumiante hay cierta tolerancia a los alimentos rancios, en monogástricos para nada, ahí sí hay que usar granos de la mejor calidad. Pero no me acuerdo en dónde vi un análisis de granos en Bolivia, pero básicamente toditos los granos que provienen por lo general de zonas tropicales, ya sea las zonas del Beni o de Santa Cruz, me refiero a básicamente a maíz, a sorgo, vienen ya con una buena carga de micotoxinas. Eso sí, los hilos llenos de popí, granos con micotoxinas, son efectos que, los efectos de la ingestión de estas micotoxinas en los animales, sobre todo en los rumiantes, no se ve a corto plazo. Es algo acumulativo, mientras que, por ejemplo, un cerdo facilito se ve si estuvo ingiriendo granos con micotoxinas, está el típico, la bulbita inflamada o está el, piernas abiertas, síntomas notorios de que un animal está con problemas de micotoxinas, el hígado totalmente deformado y normalmente animales que están en un ambiente en el cual han estado consumiendo alimentos con alta carga de micotoxinas, problemas reproductivos en el caso de la lechería mastitis e incluso hasta problemas podales se van a presentar porque el efecto de estas micotoxinas llega a tener su influencia en todos los puntos que anteriormente les mencioné. En Santa Cruz hay oportunidad de comprar extrusoras, es una especie de un tubo que adentro tiene una especie de sinfín, que lo que hace es, con presión, cocinar el grano, en este caso de soya. Una extrusora industrial bien hecha normalmente tiene, como esta de acá, tiene una capacidad de que las revoluciones o la alimentación del grano sea exactamente la misma. Entonces la calidad sale relativamente homogénea. No así en esta extrusorita que ustedes están viendo al medio que está hechiza, que está normalmente movida por un tractor en la cual ya sea la velocidad del tractor o el personal que no mete con cierta frecuencia permanente el grano a la extrusora, esta puede salir de distintas calidades. Entonces es interesante ver el color y la consistencia. Asimismo, hoy por hoy ya hay alimentos pelletizados en el beni, por ejemplo, se utilizan bastante en el tema de destete precoz. Definitivamente hay que ver la calidad del pellet. Si uno ve que muchos de esos pellets, es decir, estos choricitos que les estoy mostrando, presentan un color muy oscuro, es decir, casi acaramelado, van a ser pellets que no van a ser digeridos. Un color oscuro o acaramelado significa que en el proceso de pelletizado se usó demasiada presión, con lo cual hubo una caramelización o un efecto de Meyer con el cual tanto los almidones como las proteínas existentes en un pellet así medio oscurito van a contar con una biodisponibilidad mucho menor que cuando ve uno un pellet relativamente claro y que fue bien pelletizado. Cuando uno utiliza sal común, por ejemplo, es bueno de que los terrones uno los tenga que disgregar. Cuando uno utiliza fosfato, hay mucha gente que le gusta comprar el fosfato para hacerse ellos sus mismas sales minerales, tener cuidado de cuál fosfato se trata. Normalmente hay unos granulados y otros totalmente en polvo, inclusive este no está del todo en polvo, pero por lo general los fosfatos medios granulados se los utiliza en avicultura y para cerdos o bovinos el fosfato normalmente tiene que estar completamente pulverizado. Algo que también es importante ver es el tamaño del picado de la fibra. Este es un análisis que ya se ha hecho rutina para nosotros, sobre todo en lechería. Hay algunos confinadores que también están empezando a utilizar esto de con una serie de sedazos, ver cuán pequeña está la partícula del encilaje. Por ejemplo, en cierros, hablando de carne, donde los animales van a estar mínimo cuatro meses encerrados para que lleguen realmente a tener una cobertura interesante, uno los bombea con muchísimos hilos. Y si este silo no presenta una buena cantidad de fibra efectiva, que a continuación también lo vamos a ver, el problema de acidosis es enorme. Entonces, en ese caso, si después de hacer este análisis de tamaño de fibra, vemos que hay una gran, gran, gran proporción de fibra demasiado pequeña, va a ser necesario utilizar algún heno picado no tan fino o utilizar algún buferizante. Estos sedazos de la Universidad de Pensilvania, Penn State, sedazos de Penn State también se los conoce, tienen una tabla en la cual, por ejemplo, viene según un tipo de alimento, RTM significa ración total mezclada, muy utilizada en lechería, en las lecherías de punta acá en Santa Cruz, donde indica que acá arriba, por ejemplo, uno agarra 200 gramos de alimento, de alimento final, acá arriba máximo, o sea, tiene que haber por encima de un 10%, es decir, por encima de 20 gramos. En la segunda, en la segunda zaranda tiene que haber esa cantidad que ustedes están viendo acá. Y si, por ejemplo, en la parte superior hubiese menos de 10%, ya salta la alarma. Esto está muy picado y necesitamos hacer lo que hace un momento atrás les mencioné. Y bueno, hay un calibraje para este tipo de sedazos, para ración total, para heno, ensilado con cracker, ensilado sin cracker. Y bueno, esto cada vez está siendo más utilizado en nuestro medio, principalmente en lechería, pero también en ese tipo de confinamientos que les mencioné. ¿Y por qué todo este afán? Ya vamos a ver, cuando veamos un poquito más firme el tema de fisiología ruminal, que un rumen necesita estar en continuo movimiento. Y ese continuo movimiento, que es lo contrario a un rumen quieto que está con presencia de timpanismo, uno logra que exista ese movimiento gracias a un tamaño de fibra correcto. Hace un momento les mencioné que si se cuenta solamente con un silo muy menudito y no hay oportunidad de proveer al animal de algo de fibra efectiva, el uso de buferizante es prácticamente una obligación. En lecherías acá donde se está dando una fuerte inclusión de concentrados y que no se puede dar suficiente forraje porque, bueno, por ejemplo, en esa lechería de 32 litros promedio con vacas de punta que hoy hablando con el dueño están llegando a los 48 litros, es necesario utilizar bastante concentrados que no tienen suficiente fibra efectiva. Entonces se utilizan los buferizantes que son una especie de antiácido, una especie de Alka-Seltzer o de Chamavico para los que bolean. Es necesario utilizar el olfato, sobre todo cuando uno abre un encilaje. Bueno, lo primero que hay que ver es si no está caliente el encilaje porque si está caliente significa que hubo oxidación y no fermentación. Es bueno meter la mano al silo, sacarlo, estrujarlo lo más que se puede en su mano, luego ustedes botan la muestra y huelen su mano. Y, por ejemplo, si perciben un leve olor a excremento de perro, normalmente esto me indica de que ese encilaje fue encilado, disculpen ustedes la redundancia, en un estadio demasiado temprano, o sea, muy húmedo, por lo cual se generó bastante ácido butírico. En este caso, por ejemplo, en encilaje donde nosotros percibimos que hay un olor no agradable, lo más probable es de que el animal no lo acepte. Y si lo come, va a ser con el fin de no morirse. Y nosotros como productores lo que buscamos es que el animal engorde. Entonces, para que eso ocurra, el animal tiene que comer con gusto lo que se le pone. Es bueno ver en el caso de los encilajes cómo estuvo tapado, la humedad del silo. Si se queda en la mano cuando uno lo aprieta. Si uno aprieta con el puño fuerte y empieza a gotear algo de agüita, significa que tiene menos de 35% de materia seca, con lo cual significa que está muy húmedo. Y ya se podría decir con cierta probabilidad de que la calidad de ese silo ya está comprometida por haber sido procesado en un estadio demasiado húmedo. ¿Qué tipo de muestra se requiere? Bueno, lo más representativo. Es necesario tomar varias muestras, luego mezclarlas y finalmente una bolsa, introducirlas alrededor de un kilo de una muestra. Si es una muestra de silo o de forraje, hay que procurar sacar todo el aire. Entonces es bueno utilizar bolsas medios gruesitas que no se pinchen con las mismas pajitas de la muestra, identificarla bien. Y bueno, algo que, como dice Brasileiro, no sea, chire fotos, siempre tome fotos de todos los análisis que usted haga, cómo lo hizo, porque definitivamente es necesario documentar todo ello. Análisis económico. Análisis económico. Por ejemplo, acá tenemos cinco insumos. Burlanda seca, burlanda húmeda, burlanda gelatinizada, vinaza. Estos cuatro alimentos de acá son subproductos de la destilería del etanol. Entonces, normalmente, ocurre algo interesante acá. Estos productos son una fuente interesante de proteína. Entonces, al ganadero, y tienen una forma de comportarse similar a la de la soya solvente. Entonces, doctor Mariscal, aquí vamos a sacar nuevamente las calculadoras. Perfecto, ingeniero. Bueno, querido Coqui, señor Tanaka, la doctora, y el otro doctor que hizo sus cálculos, y ahora vamos a hacer un análisis económico. ¿Qué se trata de lo siguiente? Ok, el precio de la soya solvente, por favor, tómenlo como una referencia. No sé cuánto esté ahorita, 320, 340, no nos pongamos a discutir en eso, pero hagamos de cuenta que el precio de la tonelada de soya solvente es de 500 bolivianos. ¿Listo? Quizás debería haber puesto dólares para que sea más real, pero ya, 500 bolivianos, por favor. Y la proteína bruta de la soya solvente es del 46%, es decir, en un kilo de soya solvente hay 460 gramos de proteína. La soya solvente normalmente tiene 88% de materia seca. Ok. Considerando, damas y caballeros, que la característica de la proteína de este subproducto de la destilería del alcohol se asemeja mucho al de la soya solvente, si la tonelada de soya solvente cuesta 500 bolivianos con estas características, ¿cuánto yo podría pagar máximo por cada uno de estos insumos considerando la proteína como parámetro para definir el precio? ¿Se entendió? ¿Aló? Yo creo que han comprendido. Yo creo que han perdido la soya solvente que tiene 88% de materia seca y tiene 460 gramos, vale 500 bolivianos la tonelada, ¿cuánto vale para todos estos casos? ¿Se va a tomar los dos parámetros o solamente proteína? Ya hasta ayer yo iba a ponerlo solamente proteína bruta, pero estamos entre puros profesionales, ya me da vergüenza preguntarles cosas muy fáciles, ambos por favor. ¿Listo? 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 Entonces, doctor, me manda un WhatsApp cuando la mayoría de la gente pues lo tenga. Son cuatro problemitas. Perfecto, ingeniero. Vamos a hacer un análisis económico que es necesario, damas y caballeros. ¿Listo? Y lo vamos a hacer en debate, en grupo. Ahorita voy a organizar el grupo. Meta. Perfecto. Si usted grupa ahí. Un abrazo. Disculpe, doctor. El procedimiento es literalmente el mismo para cada uno. Si usted gusta, arme cuatro grupos. Grupo uno saca burlanda seca, grupo dos este, este, este y le metemos. ¿Le pueden tomar una captura de pantalla, por favor? Ya, ya tengo yo la captura. Ahorita se los voy a enviar a todos. Ok, señores. Entonces, a trabajar. Y usted me pasa un mensajito cuando diga, mire, Felipe, ya estamos filo. ¿Listo? Muy bien, ingeniero. Señor, nuevamente, muchas gracias por su colaboración. Estamos hablando. Perfecto. Bueno, vamos a hacerlo en el orden que está. ¿Sí? Doctora de Mar. Doctora de Mar, Albert. Sí, estamos aquí. Perfecto. Para que se junten, querido doctor, el doctora de Mar, doctor Giovanni, doctor Adolfo, y doctora Ana Carla. Ya, en ese orden. Estoy aquí con el doctor Brian. Ya, Albert, Giovanni, Adolfo, Ana Carla y Brian. Ya, perfecto. Por el otro lado, el ingeniero Tanaka, Carlos Raúl Soto, Diego Alejandro Cortés, Faride Tobías. Ya. Aquí hay un Dell. No sé quién será el Dell. ¿Se puede identificar, por favor? ¿Quién está con el celular que dice Dell? Doctor, yo estoy con la doctora María Jaira Vaca, escuchando las clases, porque estamos en San Joaquín. Perfecto. Entonces, únanse al grupo. Por el otro lado, está el doctor Wilfredo Salazar Alcázar, el doctor Víctor Hugo Valderrama, el doctor Patrick Nogales, y la doctora Patricia Toledo. Ya. también está en el otro grupo, el doctor Miguel Ángel Caballero, el doctor Mauricio, la doctora Marisa Sillerico, la doctora María Teresa Muiva. ¿Sí? Y el último grupo estaría por el doctor Marcos Vinicius, Julio César Hurtado, Jorge Ibañez, John Maldonado. ¿Está bien? Nuevamente, Marcos Vinicius, Julio César Hurtado, Jorge Ibañez, y John Maldonado. Por favor, pónganse de acuerdo para que puedan resolver para el primer grupo va a ser el cálculo. Permítame, voy a ir a la captura. ¿Puede mandar, doctor, la lectura, por favor, al grupo? ¿Cómo no? Estoy tratando de ver eso. Capturas. Muy bien. La captura. Aquí la estoy enviando al grupo. ¿Ya? Ya está en maestría en producción, ¿ya? Ya está la captura para el análisis económico. El grupo de la maestría está. ¿Ya? Hola. Gracias, doctor. Sí. Diga, diga. ¿Pudieron? ¿Alguien quedó con duda? El primer grupo era para la burlanda seca, el segundo grupo era para la burlanda húmeda, el tercer grupo para la burlanda gelatinizada y el otro grupo era para el de vinasa. El último. imiento, por favor, complaint mobicular y el otro grupo Me avisan a los que lo tengan listo, por favor, para que le hablemos al ingeniero. Buenas noches, doctor. ¿Nos puede repetir el grupo dos quienes eran los participantes? Por favor. Gracias. 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 Bueno, hacen uso de la palabra, por favor, ustedes, ya están ingresando a mi ingeniero nuevamente. Allá voy. Permítame. Permítame, por favor. Sí. Digo usted. Nos tocó la burlanda gelatinizada. Según lo que hicimos, 129 bolivianos por la burlanda. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Déjeme que ponga. Perdón, la pregunta, el rigor. ¿Se ve la pantalla? Se ve. Muy bien. Gracias. Vamos a ver. Burlanda Seca. ¿Cuál grupo tiene? Perdón. Para que vaya destapándolo. lo tenemos nosotros doctor doctor si es tan amable ¿cuánto le salió? ya nos salió el precio de 291 bolivianos con 84 más o menos o sea aproximadamente a mí me sale 298 con 48 a ver ¿cuál es el criterio que hay que tomar? o quizás sale la regla 3 simple acá facilita con la regla 3 simple nosotros tenemos nos basamos en la proteína bruta tiene 268 ya vamos a ver un ratito si me permite doctor cuando usted ve la etiqueta de una bolsa de soya solvente dice que tiene 46% de proteína bruta eso equivale a que tiene 460 gramos en materia seca pero acá una soya solvente que le venden a usted normalmente tiene 88 90% de materia seca entonces este precio de acá es lógico cuando usted compra una tonelada no compra ya vendame una tonelada de materia seca de soya usted compra de soya solvente ¿no? entonces en realidad usted estaría comprando si son tan amables es 460 por 088 ya ¿cuánto le da? 460 por 088 404 muchas gracias muchas gracias entonces nosotros tendríamos en lugar de este 460 tendríamos 404.8 entonces ahí está nosotros tenemos y luego 500 bolivianos vale 404.8 por favor en este lugar rojo si pudiésemos poner 404.8 ok agarremos la burlanda seca hagamos el mismo procedimiento la burlanda seca por materia seca tiene 26.85% de proteína es decir 268 por favor doctor multiplique esto por esto ya me sale 241.65 ya entonces ese 241 iría acá bajito ese valor que usted sacó multiplíquelo por favor por 500 por 500 ya porque me sale 120.82 y ahora lo dividimos entre el numerito que aquí anotó que era 404.8 ¿sí no? sí ¿cuánto le sale? 299 le sale 298 ya ahí está .848 listo entonces ese mismo criterio nosotros podemos utilizar para todo bueno ahora le agradezco doctor entonces si se fijaron cuando uno tiene la proteína de un alimento por ejemplo ya ahorita vamos a ver cuando cuando destapemos todos los todos los precios listo doctor le agradezco su participación pero hay una pequeña corregidita por favor sí señor la burlanda es lactimizada por favor para que no no me salte este lo que pasa es que lo tengo en este orden para que se vaya destapando si es tan amable la gente de burlanda húmeda perfecto va a disculpar doctor no tenga pena las damas o caballeros de la burlanda húmeda ¿cuánto les dio? 249 con 50 110 con 51 ¿sí? entonces el mismo procedimiento de cuenta hace rato con los que le quedo agradecido vimos dónde fue quizás el error que también a mí me tocó o sea les cuento la historia de esto empezó esa etanolera a ser sus productos y bueno Unión en este caso en Santa Cruz es el distribuidor oficial de de Grano Sol se llama esa fábrica de etanol y se me encargó cuáles podrían ser los precios que uno podría pagar por eso entonces esto es algo de la vida real si ustedes me preguntan por día están saliendo de lo que yo me acuerdo de burlanda húmeda están saliendo alrededor de 24 toneladas por día entonces si se hace una platita 110 por 24 por 30 entonces hay que tener mucho cuidado con los precios entonces aquí quiero demostrarles que este ejercicio es de la vida real no es un ejercicio solamente para para pasar la materia o para que bonito no ya entonces créanme que es realmente interesante esto es la regla 3 simple bueno por favor ahora si el doctor que tenía de la burlanda gelatinizada ¿cuánto le salió? 4105 ingeniero bueno estamos por ahí un par de decimales se nos han disparado en algún lugar quizás al no multiplicar esto por esto ¿verdad? correcto es eso simplemente es un poquito de cuidado estoy seguro que de acá en adelante ya no le va a apelar y el equipo de la vinaza ¿cuánto le ¿cuánto le le dio? perdón una consulta en enero el 460 era 408 ¿no? no le entendí el es que a mí me da 50.38 la vinaza pero es que tengo una duda si era la multiplicada por el 460 vamos a estandarizar vamos a estandarizar el idioma por así decirlo acá lo que hicimos nosotros era lo siguiente señor si me permite estoy ahorita apuntando la soya solvente tenemos los siguientes datos la soya solvente tiene 46% de proteína usted en la etiqueta lo puede leer de las bolsas normalmente es entre 44 y 46 lo que tiene es decir hay 460 gramos por kilo ¿verdad? de materia seca señor pero ¿qué ocurre? son muy pocos los insumos que tienen 100% de materia seca yo creo que no debe existir en realidad quizás una barra de hierro a dar cuenta inclusive hasta la calcita hasta el cemento que compramos debe tener un 3 4 5% de humedad entonces esa soya de solvente normalmente tiene un poquito menos de un poquito más de materia seca es cierto pero para este ejercicio pongámosle 88% entonces y usted no compra materias déme véndame una tonelada de soya de materia seca soya solvente usted no pide así usted pide una tonelada de soya solvente entonces ¿qué le están vendiendo en estos 500 por estos 500 bolivianos le están vendiendo 880 kilos de soya y 12 kilos de agua entonces ahí es donde se altera entonces ya no hay 460 kilos de materia seca por este precio son menos ¿verdad? entonces acá nosotros habíamos sacado 404.8 que resulta el 88% de esto entonces en base a eso uno ya iba haciendo ya el mismo ejercicio básicamente de manera rutinaria para llegar a esto las personas de la vinaza ¿cuánto le dio? si son tan amables bueno lo voy a poner una vez entonces por ejemplo acá ¿qué ocurre? viene y le dice el vendedor usted sabe cómo son a veces mire tengo un producto de 23.75% de proteína y vale 15 bolivianos la tonelada pucha uno feliz pero pues hay que ver esto ¿no? materia seca 5.20 o sea que básicamente esto es un mocochinchi proteinado ¿no? y bueno y ahí ya uno se puede ubicar y decir no pues yo por esto yo te pago máximo tanto entonces este tipo de calculitos también les va a servir a ustedes para para hacer una comparación y bueno ya somos hichis este ejercicio ya lo practicamos la anterior clase no sé quién quiere sacarlo así nomás ya que dice que desde que se sembró hasta tapar el silo se estimó que se tienen 450 toneladas y el costo fue de 25 dólares por tonelada si se estima una pérdida del 25% este señor no lo supo tapar bien cuánto el silo en realidad tiene a disposición y cuánto cuesta la tonelada acuérdense que determinar el porcentaje de pérdida eso uno lo adquiere la verdad con los años pero es muy importante para dos cosas uno saber exactamente con cuánto material uno dispone para alimentar los animales un determinado tiempo y otra cosa muy interesante cuánto en realidad me sale ese silo donde Don Virgilio ahorita reformulando estos bichos no Don Virgilio donde Nene Roca están tirándose alrededor de 29 a 30 kilos de silo por día las vacas ahí se está en 23 24 litros promedio entonces imagínense una metidita de pata en la calculada de precio de un insumo que entra en tal proporción caramba va a alterar las cuentas finales entonces no sé si hay alguien entre ustedes que ahorita a capela pueda decirnos cuánto cuesta ahora la tonelada de este silo será que cuesta 25 dólares o cuánto cuesta 33 enero 33.33 cabalín miren ustedes estamos hichi hace una semana se tardaron un minuto ahora se tardaron 10 segundos o sea vamos recordando señores y señoras vamos por buen camino entonces análisis económico hay varias formas de hacerlo puede ser por el punto de proteína como en este caso pero ahí hay que tener la certeza de que la proteína que aporta por ejemplo una burlanda seca sea similar a la de una soya solvente en el sentido del perfil de aminoácidos están los análisis químicos bromatológicos acá en el cetabol hacen buenos análisis al menos hoy por hoy en Santa Cruz es el único laboratorio que tenemos funcionando que yo sepa el de Livivet o del CIAT perdón no he visto últimamente que lo estoy utilizando una pena entonces para un análisis bromatológico completo acá en Santa Cruz tenemos uno solo tengo entendido que en Cochabamba hay otro laboratorio también bueno pero bueno son son contados para para un país ya que tiene bastantes posibles clientes que requieran esta información ¿no? porque un buen análisis bromatológico es básicamente como una hoja de ruta es necesario que bueno que también se haga con mayor frecuencia ese tema estos análisis bromatológicos normalmente en Bolivia se los hace siguiendo el método de Vende el método de Vende no sé si en Trinidad también hacen este análisis doctor Mariscal no no hacen ingeniero no hacen acá que yo sepa como le digo en Santa Cruz ni siquiera en la universidad o quizás lo hagan solamente a fin de educativo ¿no? pero así comercial para ganaderos básicamente queda Zetabol que es que está en la colonia de Okinawa Okinawa 2 este método fue inventado en por Hennerberg y Stohmann en 1867 o sea es uno de esos grandes pasos que da la humanidad fíjense desde entonces y se le sigue usando y no es solamente acá que usamos un método tan antiguito en realidad esto se lo utiliza a nivel mundial todavía y bueno consiste en separar a partir de la muestra seca una serie de fracciones con características comunes y no compuestos individuales se dominan contenidos brutos o crudos el método de Vende ¿en qué consiste? tiene usted materia seca lo deshidrata es decir aparte el agua y se queda con esto si uno le prende fuego a una parte de la materia seca o lo incinera obviamente va a tener una ceniza y la diferencia sería lógicamente la materia orgánica y después por nitrógeno por ejemplo ahora nosotros ya sabemos cómo determinar la proteína cruda la fibra el extracto etéreo una regresión que hay de distintos tipos y uno ya tiene por ejemplo en este caso la energía neta los componentes los alimentos para ser un poquito más precisos ya habíamos dicho que con una buena deshidratada obtenemos el agua y la materia seca la materia orgánica después de la combustión era todo lo que son los hidratos de carbono y proteínas y lo que queda son la parte inorgánica que son los minerales la materia orgánica se divide en compuestos nitrogenados que a su vez se dividen en no proteicos o proteínas los no proteicos son la urea amina aminoácidos libres y las proteínas aminoácidos esenciales tenemos los lípidos o también conocidos como grasas o aceites ya saben entre grasa y aceite la diferencia es que el aceite a temperatura ambiente está en forma líquida la grasa no que se divide en simples compuestos ácidos grasos heteroides triglicéridos fosfolípidos ceras luego están los carbohidratos ya sea de pared celular o no de pared celular azúcares almidones pectina celulosa micelulosa tenemos los compuestos fenólicos lignina taninos este que está presente en los sorgos normalmente las vitaminas lipo e hidrosolubles con respecto a los minerales tenemos los esenciales y los posiblemente esenciales los esenciales es decir que con ellos se lleva a cabo la vida se divide entre macro y micronutrientes en macro tenemos clasificado calcio cloro magnesio fósforo potasio sodio y azufre emicro cobre cobalto hierro manganeso fluor yodo molibdeno selenio cromo posiblemente esenciales bueno me imagino que deben estar todavía en estudio o en o en debates ahí los científicos y de alguna forma estos de acá también tienen alguna función en lo que es bueno el metabolismo de los seres vivos hace un momento les comentaba que el método de vende si bien es viejito igual se lo sigue utilizando es la base para el cálculo de los nutrientes disponibles totales bueno acá la fracción de extracto etéreo que acuérdense significa grasas o aceites tiene 2.25 veces más energía que los hidratos de carbono es decir normalmente los los almidones que son la fuente de hidrato de carbono más más utilizada y bueno en el caso de cómo con el método de vende se determinaba el contenido de proteína era sencillo era multiplicando este factor de 6.25 por el contenido de nitrógeno entonces vamos a hacer redundancia doctor Mariscal ya hemos hecho este cálculo más de una vez inclusive usted lo hizo y quizás para el tema de la urea alguna persona que no haya participado por favor si nos podría decir a todos la urea por ejemplo que tiene 46% de nitrógeno en este caso digamos una super urea a cuánto de proteína bruta en porcentaje equivale que no sea el señor Tanaka que no sea señor Vinicius 287.5 fantástico ahí me dio flojera poner el punto 5 de cómo sacó ese número disculpe doctor ingeniero aló multipliqué el 46 por 6.25 que es el factor de la proteína muy bien y acuérdese ese 6.25 sale porque se asume que en la mayoría de los tejidos un 16% de los mismos está compuesto de nitrógeno entonces si uno divide 100 entre 16 van a ver que les va a salir este numeracho bueno el biuret que es una forma de urea tendría 252 bajo el mismo procedimiento ¿no? este 40 por 6.25 entonces acá ya hemos aprendido por ejemplo con esto cómo ustedes pueden utilizarlo decir ya yo quisiera una sal mineral al 30% de proteína ¿sí? ahí se me viene a origen a la mente esa doctor Mariscal yo quisiera tener una proteína una proteína al 30% de proteína ¿cuánta urea por tonelada tendría que entrar si esa urea tiene 46% de nitrógeno? ahí está el ejercicio o sea quiero yo una sal mineral que tenga lo equivalente a 30% de proteína ¿cuánta urea tengo que meter a eso? para obtenerla ¿quién da más? ¿quién da menos? ya se los dejo para mañana jóvenes por favor no se vayan a olvidar está sencillito una sal mineral al 30% ¿cuánta urea por tonelada tengo que meter si esta tiene 46% de nitrógeno? ¿sí? eso lo revisamos mañana bueno este método de vende tiene algunas desventajas no ofrece información precisa sobre todo por los carbohidratos en el al momento de la combustión se va la fibra bruta en fin hay algunas interferencias ahí que nos pueden llevar a que no se tomen las decisiones correctas las digestibilidades no se las toma y luego algo muy importante sobre todo para los que nos encantan los rumiantes el análisis proximal de vende no tiene en cuenta la capacidad de los microorganismos del rumen de los bovinos de digerir la fibra por lo que no resulta adecuado para analizar los forrajes suministrados a los rumiantes tiene sus limitantes entonces ante esta situación años después apareció el señor Van So este señor vive todavía ya está ya en tiempo extra la verdad en los años 60 Peter Van So desarrolló una metodología de análisis para forrajes que al paso del tiempo demostró ser mucho más precisa que la determinada por el esquema de vende o sea este señor así como por ejemplo los futbolistas fanáticos tienen en su en su sala una foto de Messi bueno los que nos dedicamos a la nutrición de rumiantes este nuestro gurú este señor lo que hizo fue fraccionar los carbohidratos y los fraccionó en dos los que están en el contenido celular es decir al medio de la célula que son ácidos orgánicos y azúcares almidones y fructosas es decir carbohidratos no estructurales que tienen una característica de degradarse de manera rápida y por otro lado se tienen los los carbohidratos que están en las paredes celulares de las células que estos constan de pectina hemicelulosa celulosa y lignina y su gracia de su fraccionamiento del señor Fanzo fue de dividir los carbohidratos de la pared celular en dos puntos fibra detergente neutro y fibra detergente ácido esta fibra detergente neutro y la fibra detergente ácido son dos parámetros importantísimos para los que nos dedicamos a la nutrición de rumiantes quizás sea para mí el dato más importante ya después pueden ir la proteína ya después pueden ir los minerales pero estos dos de acá son realmente importantes junto con la humedad sobre todo cuando hablamos de encilajes poniéndolo desde un punto de vista más esquemático un forraje joven va a tener paredes celulares delgadas y un contenido celular bastante grande eso significa que va a tener una fibra detergente neutro baja lo cual se traduce en alto consumo lo que hace un momento les mencionaba por qué tanto el análisis de fibra detergente neutro como fibra detergente ácido son muy importantes para los que trabajamos con nutrición de rumiantes FDN me indica la capacidad de ser consumido de un forraje y la FDA me indica el contenido de energía que pueda tener ese forraje un forraje concechado tarde es decir un forraje ya medio lignificado el contenido celular va a ser mucho menor y la pared celular va a ser mucho más más fuerte con lo cual se espera una fibra detergente alta por ende un bajo consumo y se espera también una alta un alto tenor de fibra detergente ácido con lo cual podemos decir que ese forraje energéticamente no va a ser rico entonces acá saquemos una conclusión a mayor FDN menor consumo a mayor FDA menor energía esta es otra de las reglas que si tenemos que tener memorizadas de las poquísimas que es necesario aparte de ese 6.25 que se lo mencioné hace un momento cuando queremos calcular el tenor proteico de un determinado alimento es cierto que hay otros métodos mucho más complicados para el doctor que me mostró la tablita esa de Excel tan interesante seguramente bueno él debe conocer otros métodos normalmente nosotros trabajamos con el proximal siguiendo los valores que se utilizan en Estados Unidos este método CNCPS que es el sistema de carbohidratos y de proteínas de la universidad de Cornell es mucho más complicado básicamente es de los últimos que se ha desarrollado considera la dinámica de la fermentación ruminal se basa en la clasificación de los microorganismos ruminales en fermentadores de carbohidratos y de hidratos de carbono estructurales y no estructurales divide la velocidad con que son digeridos los nutrientes a nivel ruminal y la capacidad de los mismos de ser pasantes o sea es todo un realmente un o sea es un programa demasiado preciso este por ejemplo en Bolivia no es posible llevarlo a cabo ¿por qué? porque no tenemos un laboratorio que nos saque los datos que requiere este o sea este programa por ejemplo no requiere que diga ya tiene 46% de proteína no a este programa hay que meterle ya ok este producto tiene 46% de proteína de la cual un 20% se digiere en rumen y el restante 60% se digiere a nivel intestinal y el restante 20% se excreta o sea es mucho más preciso y finalmente está el famoso método NIRS hoy por hoy se dicen o al menos hay varios vendedores de tecnologías que hay unos equipitos NIRS que significa espectrofoto o sea que trabajan con una espectroscopía del infrarrojo cercano es un método que es un aparato que debe estar costando el más barato unos 90 mil dólares que uno mete la muestra de lo que quiere analizar aprieta un botón y en segundos le dice ok esta muestra tiene tanta proteína tanto de esto tanto del otro o sea la verdad es muy interesante pero cuál es el problema de este NIRS de este aparato que no tengo una foto de ese aparato que parece una estufita nomás donde uno mete la muestrita y aprieta un botón y le sale la lectura para calibrar este equipo de infrarrojo uno necesita una cantidad enorme de análisis proximales entonces si uno compra por ejemplo un NIRS para y ahí quiere analizar tangola no va a poder porque antes de poder meter esa tangola a un NIRS va a ser necesario hacer no me acuerdo el número pero varios análisis proximales y con eso irlo programando al aparato de NIRS y recién poder utilizarlo en Bolivia no sé si hay en alguna empresa un método o sea un equipo NIRS para para está está en Cadex NIRS la car lo han comprado recién lo compraron algo de ciento ciento ochenta mil dólares algo así y el problema más grande que tuvieron fue para calibrarlo y tuvieron que llevar un técnico que les cobró como veinte mil dólares desde Chile y ahora la calibrada como le comento por ejemplo los sorgos de Santa Cruz o del Benin no son los mismos sorgos ni del Brasil ni de ni de ni de Argentina entonces es necesario hacer un análisis proximal de las muestras o sea a la larga si costaba noventa mil dólares el aparato este y veinte mil la asesoría del señor los análisis van a costar otro tanto y aparte eso que cada cierto tiempo es necesario una calibración entonces si bien es un botón que hay que apretar para que le salga la lectura en el caso de un irse en Bolivia para que se pague esa inversión bueno imagínense cuántas muestras tendrían que estar tomadas a diario lo que equivale a que aquí ya nos falta gente que pueda mandar la suficiente cantidad de muestras para que justifique la inversión de eso disculpe doctor es una empresa o es una institución estatal es la cámara de exportadores que el 3% del producto interno bruto de Bolivia es el que exporta en nueces ya en nueces entonces su inversión es significativa porque son cerca de 200 millones de dólares que anualmente está exportando entonces le han hecho una exigencia yo trabajo ahí ya y le han le han exigido en Europa que tengan un espectrómetro ¿no? entonces para hacer todas las lecturas especialmente para el tema de 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 aflatoxinas listo me imagino que afla ocra y otra cosa los ácidos grasos de los cuales está compuesto el el extracto etéreo de la de la de la castaña me imagino que también debe tener sus sus parámetros o sea que se yo de linoleico máximo tanto por ciento de palmítico tanto por estoy dando los nombres simplemente si uno calibra si tiene tiene y tiene unos parámetros unas tablas que exigen cabalmente y se miden por partes por millón ¿verdad? entonces el tema es que las exigencias son tan altas que tienen un margen mínimo de variación por ejemplo para el tema de las aflatoxinas no pueden pasar de dos partes por millón en las muestras que toman y todo y lo interesante de este laboratorio es que está certificado para para la FDA Estados Unidos reconoce los análisis como también la Unión Europea y Asia que belleza entonces y tenemos eso en Bolivia cosa que ni en Brasil habían estado produciendo ese tipo de aceptando la certificación tan directa como la que tienen ahí en el laboratorio es un orgullito aparte nuestro ¿no? claro ahí justifica es una hermosura y lo bonito que una vez calibrado este equipo es cuestión de meter la muestra y clic y el botón y sale la lectura realmente interesante algún día tendremos eso en el tema de nutrición también hay análisis microbiológico esto de acá por ejemplo fue una un análisis de déjenme ver de conchilla o de qué fue aquí no dice pero tengo la impresión que fue de conchilla donde moho y levaduras me salía elevadísimo coliforme bueno estaba todavía dentro de los rangos permitidos por ejemplo para alguien que quiera utilizar harina de carne en alimento para peces un análisis microbiológico de esa harina de carne no le caería mal y pasando al otro lado información sobre los animales por ejemplo en el caso de carne ok los requerimientos cambian señoras y señores entonces para para saber cuáles son esos requerimientos del animal necesitamos entre otros una serie de datos edad peso inicial peso final o un aumento de peso esperado que me gustaría tener si es macho si es hembra si es un animal castrado bueno esto acá ya lo borramos porque está prohibido qué tipo de genética vienen de periodo de restricción perdón en esto de periodo de restricción ustedes han escuchado hablar de la ganancia compensatoria alguna vez alguno de ustedes ha escuchado que una vaca en confinamiento ha engordado tres kilos y medio por día cuatro cuando cuando está con hambre pues y entra un potrero ya que tiene pasto digamos come casi el doble y tiene una ganancia compensatoria muy bien qué es la ganancia compensatoria doctor o cómo cómo la entiende usted o o cómo nos la puede explicar yo la entiendo digamos es como una el cuerpo es como por ejemplo uno se pone a hacer dieta sí y uno pierde pierde un poco digamos de kilo y el cuerpo le cualquier cosa que come lo asimila al 200% come 100 digamos y casi transforma todo perfecto o sea la verdad tiene sí no le agradezco doctor va por ahí o sea la naturaleza es sabia no señor lo escucho en el caso de piscicultura en el criadero de pescado donde hay densidades muy grandes de siembra sí el pescado tende a tener ganancia de peso compensatorio porque sigue alimentándose sigue absorbiendo los nutrientes vitaminas minerales y en el momento en el momento en que él tiene un poco más de confort espacio en el caso él desarrolla casi el doble en el mismo periodo de tiempo perfecto casi no lo copio señor vinicios pero le agradezco su aporte disculpe doctor mariscal usted le decía yo le copié estimado ingeniero dice que en el caso de los peces cuando disminuye la densidad de población es decir cuando tiene más confort en su experiencia tiene una ganancia de peso del doble que lo que normalmente se tiene a los parámetros normales en peces eso era lo que decía el doctor muchísimas gracias muchísimas gracias doctor hace un momento les comentaba que bueno la naturaleza es sabia y cuál es el origen de esa famosa ganancia compensatoria está un animal y de repente empiezan a escasear los pastos y digamos que un animal estaba medio gordito y tenía un requerimiento de dos mil calorías estoy dando un número por favor hipotético por día ok si el alimento empieza a ser restringido en cuanto a cantidad y también calidad de yapa para que esas dos mil calorías sean sigan continúen siendo tapadas u ofrecidas al animal va a estar cada vez más difícil entonces ¿qué hace el animal? reduce sus requerimientos de energías o de nutrientes de mantenimiento es decir en vez de necesitar dos mil kilocalorías por día quizás empieza a bajarlo a unas mil doscientas mil trescientas kilocalorías por día ¿y cómo lo logra eso? dicho de una manera un poquito no tan científica literalmente disminuyendo el tamaño de su tracto digestivo y de su hígado órganos que requieren muchísima energía solamente para mantenerse no estoy hablando de producir entonces un animal ¿qué hace? empieza a ver escasez de alimento lo primero que hace es bajar sus requerimientos para estar vivo para que las probabilidades de que su existencia no se trunque sean mayores muy bien va a disminuir su movimiento va a disminuir su actividad en fin todo ahorrar va a ser su objetivo bueno termina la época de vacas flacas empieza a ver nuevamente forraje y el animal ya tiene más para comer ahí entra la ganancia compensatoria que no es otra cosa sino que el tracto digestivo y el hígado recuperen su tamaño original y es por eso que hay esas ganancias tremendas de 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 peso por ejemplo un cliente en Santa Cruz no lo voy a nombrar pero era un comerciante fantástico de ganado una vez me di me llama y Felipe he comprado vacas flacas pero de buena genética creo que a nueve bolivianos el kilo las tuvimos algo así como 25 o 30 días en confinamiento y las volvió a vender a nueve bolivianos el kilo pero vivas entonces lo único que hizo ese señor durante ese tiempo fue si gustan ustedes decirlo hidratarlo que nuevamente hinche el animal pero no formó para nada carne entonces ahí obviamente el truco era venderlo el animal entero porque si lo hubiese matado y vendido como carcasa pucha ahí se perdía un montón de plata porque bueno tanto la panza como el hígado no pesan a la hora de comercializar el ganado entonces ganancia compensatoria básicamente significa eso que dos de esos órganos que les mencioné vuelven a su tamaño normal y por ende es que uno llega a ver o sea cuatro kilos y medio cinco kilos de ganancia diaria y uno dice no este me está me echarles el peluquero no es cierto pero se trata de eso no se trata de que esté formando más músculo o aumentando la cobertura de grasa en fin es importantísimo saber porcentaje de preñez y aquí dividirlas entre primíparas y multíparas primíparas son las que parieron una vez y van al segundo parto o a la segunda preñez porcentaje de nacimientos porcentaje de estete edad a primer servicio todas estas cositas por ejemplo sobre información de los animales lógico que no es necesariamente el animal aquí en muchas cosas de esto es el manejo que se les da son importantes para un nutricionista poder tomar la decisión correcta fíjense carne en leche me interesa la edad peso al nacimiento aumento de peso diario de terneros y esto dividido inclusive en etapas edad al destete porcentaje de mortandad de terneros causas edad a primer servicio retenciones placentarias acidosis incidencia mastitis y laminitis parte de los datos que a mí me van a decir ok Felipe vos tenés que formular así la ración para esos animales días abiertos en leche es importantísimo porcentaje de preñez de servicios contra preñez leche ácida forma de la bosta hay flema en la bosta hay granos sin digerir en la misma reciben ración total cantidad de concentrado dado producción promedio días para alcanzar el pico de lactancia porcentaje de grasa células somáticas de la leche datos que como les comentaba me van a dar pautas para definir cuán compleja va a tener que ser la ración final para este tipo de animales información sobre ambiente e instalaciones en el caso de carne de qué tamaño son los potreros tiene plazas para suplementar cuán lejos está el agua el confinamiento qué área por animal tiene por ejemplo acá en Santa Cruz me ha tocado ver confinamientos donde uno por huarnes era interesante en un corral ganancia promedio 1450 gramos y en el corral de al ladito 1100 pucha la fiesta y ahí uno va y cuando ve que la pendiente en el corral donde habían los 1450 gramos era una belleza era del uno y medio por ciento mientras que en el corral donde la ganancia estaba totalmente deprimida el animal estaba básicamente un fangal en un barro tremendo entonces ahí el tema del confort definitivamente tiene una influencia que es difícil a ratos de imaginársela siquiera y que nos trunca nuestro nuestro plan nutricional cómo están divididas las tropas en los confinamientos top acá en Santa Cruz por ejemplo gusta de que la diferencia de peso entre el más gordito al más magro de una tropa no pase los 30 kilos tengo clientes donde sus piquetes como dicen en Brasil son de 125 animales y entre ellos la diferencia de peso no pasa los 30 kilos de esa manera sé que no va a haber competición no va a haber animales maltratados y la probabilidad de que mi ración me arroje el resultado que yo había planificado sea alta bueno va a ser mayor cuán homogéneos son los animales que van a ser suplementados va mucho de la mano como en el anterior punto cómo prepara los alimentos por ejemplo acá doctor Marical es un caso muy bonito de un señor cerca a Montero bueno otro nutricionista fue le formuló una ración promedio de leche 12 litros y medio 13 este señor lo que hacía era ración total o sea las vacas no recibían ya alimento en la sala de ordeño pero recibían en su corral ya la ración completa que es un sistema que funciona muy bien de hecho yo durante 14 años en una lechería pequeña que tenía así mantuve mis vacas y para qué de hecho ya hasta aconsejado que sea ración total lo que se le da a las vacas pero por el potencial de sus animales había la probabilidad de que la producción sea mayor al final lo que se hizo fue la misma ración pero separarla y volver al sistema antiguo a la hora del ordeño se le da el concentrado y afuera se le da el forraje con un poquito de cascarilla 4 o 5 litros subió la producción que nos indicaba ahí que el preparado de los alimentos estaba pésimo entonces hubo que dar un paso hacia atrás para poder mejorar era que su mixer no lo sabían manejar en fin dosificaban mal repartían como les daba la gana en fin un montón de problemas qué tipo de mixer tiene qué tipo de saleros tiene cómo va a repartir el suplemento tiene balanza bueno en leche elato en cuántas categorías está dividido si van a potrero qué distancia promedio recorren las vacas productoras cómo es el acceso al agua cómo es el horario repartida de alimento horas de ordeño cuánto se demora por vaca por ejemplo en esto de horas de ordeña déjeme ver noviembre voy a cambiar el horario de ordeña a mis vacas hoy por hoy es a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde voy a cambiar de ordeño a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche ¿por qué? mi sistema de ordeña es a campo de crianza de vacas es a campo y lamentablemente hoy por hoy las sombras es decir los arbolitos están chicos todavía y no tengo mucha sombra perdón lo que equivale a que las vacas a partir de las 10 de la mañana los 2 o 3 vejucos que hay por ahí donde puedan un poquín de sombra agarrar ahí se van y dejan de comer desde las 10 de la mañana básicamente hasta las 2 y pico o 3 de la tarde entonces son muchas horas que está sin comer el animal y las mejores horas de pastoreo que son cuando está empezando el sol a salir las vacas están yendo a ser ordeñadas entonces que va a ocurrir las vacas van a salir van a pastorear y cuando ya empiece el sol a ser un poco desagradable o bastante mejor dicho las vacas serán traídas al corral donde habrá sombra hoy por hoy solamente sombra espero que de aquí a breve haya agua para rociarlas y las vacas comerían su alimento sobre mediodía con lo cual con solamente ese cambio de horario y por ende darles un poquito más de confort a mis vacas yo estoy con la esperanza de que mínimo dos litros más me aumente mi producción de leche tipo de ordeñadora si es de línea baja de línea media alta si es una ordeñadora tacho si es ordeñada a mano estado de pezoneras y vacío de la ordeñadora si ustedes se fijan estoy nombrando varios ítems que uno diría y esto que tiene que ver con la nutrición por ejemplo vaca con mastitis a cada rato no es que le falta selena y vitamina E y que tus aminoácidos o que el buffer no está funcionando yo me mato reformulando mi dieta y un día eso voy a la lechería y veo que sus pezoneras están más viejas que mandadas a hacer no pues de qué sirve que yo le den la mejor nutrición y mejor balanceada si este manejo está fallando doctor una consulta el rociado de las vacas en la sala de espera cuánto rociado con ventiladores cuánto más o menos me influiría donde Nene Roca no sé si lo conocen ustedes he escuchado ya un lechero que está por Montero ahí en una ocasión o sea él no tiene un sistema de enfriado así sofisticado lo que él tiene son duchas así y ventiladores cuatro litros fue la diferencia un día que se le fregó su bomba y que no pudo bombear agua para mojar a sus vacas es hartísimo y estamos estamos evaluando eso para ponernos el sistema de enfriamiento de las vacas peores estos días que están calientísimos acá claro ahora no se olvide creo que lo mencioné ya en este grupo de que lo que más molesta a una vaca aunque sea en el origir lo que más molesta es la radiación en segundo lugar la humedad relativa y en tercer lugar recién viene la temperatura señoras y señores la radiación está fácil curarla como se hace con sombra la humedad relativa es lo grave para que la humedad relativa no se nos vuelva en nuestra contra cuando más bien mojamos las vacas que necesitamos techos altos y ahí vienen los ventiladores para que el ventilador genere movimiento de aire exista convección y se lleve el exceso de humedad junto con el calor y otra cosa que tiene que tomar en cuenta señor que en lugares donde la humedad relativa es alta el tipo de gota de agua que usted necesita tiene que ser gruesa o sea no tiene que ser ese spray así totalmente menudito no tiene que mojar la vaca y ahí viene el otro problema que si uno moja la vaca y después no la seca bueno por un lado no va a haber el proceso de enfriamiento de una manera eficiente y por otro lado esa agua después va a escurrir y muy probable que después ingrese por la pezonera y me esté arrojando una leche sucia bueno al menos acá en Santa Cruz donde uno le mide en el tram entonces hasta por motivos de higiene y de calidad de leche es necesario después secar la vaca entonces en su en su proyecto señor allá considera un techo alto y sobre todo venteado no y ahora también si sus vacas son gir 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 yo no sé cuánto más pueda usted aumentar con este sistema porque teóricamente esos animales rústicos son resistentes no de que va a aumentar va a aumentar perdón yo le hablo aquí de de Santana de San Javier San Javier el chiquito ah ya son cinco octavos hasta tres cuartos ok ya empieza ya empieza ya empieza a haber una diferencia entonces ahí yo no esperaría los cuatro kilos o cuatro litros de leche del señor Nene Roca porque allá son vacas puro holando y con el tema de nutrición ya hemos llegado a un punto bien alto él saca un silo de primera calidad y ahí entra en juego esto del confort animal que definitivamente es o sea acuérdese que los próximos años se va a hablar cada vez más de confort animal inclusive en confinamientos el puro hecho de ponerle una sombrita una de esas medias sombras que se llama claro que no a la altura del comedero sino a la altura de la mitad del corral a la de cuenta y el animal de esta manera tenga oportunidad de ir y sombrearse desde la desde la cruz o sea la parte delantera de su cuerpo ya va a estar un poco más cómodo que uno que esté en pleno sol y si está más cómodo lo primero que va a hacer es responder mejor entonces es interesante su proyecto señor acuérdese pero techo alto y no le tacañee con el tema del viento porque es con la única forma que uno puede contar para controlar el tema de la humedad relativa alta ya doctor otra pregunta este más o menos cuánto tiempo tendría que tener la lavaca en la sala de ordeña antes de empezar la ordeña normalmente media hora es lo 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 correcto ahora animales gir son un poquito más inquietos que los normales no entonces yo pienso que máximo media hora y ya deberían estar entrando a la sala de ordeño ya mojaditos y refrescados ya me interesa saber cómo perdón sí estamos tratando de dar el mayor el mayor confort porque estamos está subiendo la leche ahorita tenemos el 90% confinado pero así digamos hemos buscado los corralones hacerlo en en lugares con mucho con mucha sombra eso es eso es eso es primordial a ver cuenta o sea el tema confort es lo siguiente en lo cual acuérdese dentro de poco los expertos que van a llegar a Bolivia van a empezar a hablar confort también significa el manejo por ejemplo yo en mi en mi lechería si el vaquero nuevo por suerte no tengo mucha rotación de personal pero si el vaquero que quiere trabajar conmigo viene de de una cultura de ser vaquero de de ganado de campo normalmente yo no los contrato porque ya es una persona que está viciada con el uso del látigo de las torcidas de cola de los carajazos de las patadas y eso a una vaca no le gusta entonces ahí empieza también la historia de un trato correcto a los animales no sé si se llama etología la ciencia esa que hasta ciencia ya se convirtió donde forma parte del manejo cabalmente el tener a los animales tranquilos y como le comento un animal tranquilo va a reaccionar mejor perdón claro lo estuvimos viendo eso porque cambiamos no teníamos sala de espera te echaban ahora ya tenemos pero todo digamos porque las vacas ya no querían ni entrar a la sala de ordeña porque cambiamos de lugar digamos y todo encementado nerviosa se orinaban se cagaban se caían pero fantástico bueno tenemos que estar en contacto porque si en lo particular me interesaría mucho doctor saber sus resultados en cuanto a a la respuesta al mejoramiento del confort de sus animales bueno como dan de tomar leche a los terneros que sistema de crianza de terneros tienen estaca jaula grupal el caso de los que crían con terneros al pie como lo hacen como preparar los alimentos bueno que tipo de mix ya lo mencioné en fin si ustedes se fijan los datos que uno requiere son realmente numerosos y las listas que les mostré podrían ser mucho más extensas o sea datos y la calidad de los mismos definitivamente no solo para la nutrición para un montón de tomas de decisiones son definitivamente necesarios doctor Mariscal ingeniero quiero hacer un corte acá perfecto y nuevamente mañana nos encontramos a las 19 horas perfecto doctor entonces yo mañana espero tener mejor señal sinceramente disculpen el retraso yo me confío en que al primer clic funcione todo pero la electrónica a veces es así muchísimas gracias por su interés nuevamente ha sido un gusto compartir con ustedes y he aprendido he aprendido varias cosas hoy día sin más en particular doctor le agradezco a usted también y bueno será hasta mañana hasta mañana ingeniero muchísimas gracias gracias a todos por favor mañana hasta mañana señores muchísimas gracias ingeniero que tenga muy buena noche que descanse muy bien hasta mañana gracias hasta mañana bendiciones para todos Dios bendiga a todos amén amén gracias gracias